Está bien, al menos hiciste el intento No me vas a dobrar la píldora, pichón Es una página que salía en Google que decía la realeza Yo no sé qué estaba pensando, me puse a escribirle El encargado cuando lo vea, se va a burlar, se va a reír La esperanza es lo último que se pierde, juguete No, pichón, ya, hombre, es imposible, es una tontería Pichón, hermanito ¿Cómo estás? ¿Cómo está el hermanito mal lindo del mundo? Bien, bien ¿Cómo estás? Oye, escúchame, ¿tú no conocerás a alguien de la realeza, así que esté libre por estos días? Bueno, yo no, pero le puedo preguntar a Luis Felipe si él conoce a alguien Pichón, lo mejor es una sana resignación ¿Por qué se está resignando, me entiendo? Acá mi compadre cojo quiere hacer un magno evento con la realeza para impresionar a Fanny ¿Magno evento? Dime mi vida Amore, dime una cosa ¿Tú conoces a alguien de la realeza? Sí, déjame buscar en mis contactos ¿Qué dijiste? ¿Alguien de la realeza? Sí, porque tú conoces gente muy importante, tienes que conocer a alguien de la nobleza Bueno, sí, he conocido a uno que otro duque, he compartido algún evento con una princesa Pero, pero ¿para qué quieres a alguien de la realeza? Es que Coquito está organizando un magno evento para el reconocimiento de Fanny como la condesa de Pavaria Y obviamente necesitan gente de la realeza ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es una ridícula, por favor ¿Tú crees que alguien de la nobleza va a querer venir a este barrio de San José? Por favor, mi amor ¿A esa familia de canchanchanes? Luis Felipe, por favor, si Coquito es gerente general Si tú hablas con la gente de la nobleza y lo recomiendas, te van a hacer caso Mi loco, se van a burlar de mí, mi amor Por favor, ni siquiera el bufón de la realeza europea vendría a este barrio Y te lo digo así acá ¡Qué feo, Luis Felipe Sandoval! ¡Qué feo! Mi amor, es una estupidez, es una ridícula ¿Qué va a querer venir desde Europa a este barrio, mi amor? Pobre Coquito Pero yo lo voy a olvidar de todas maneras Ya, ya, efectivamente Luis Felipe conoce gente de la realeza Pero, pero, dice que es muy difícil llegar a ellos Ni siquiera alguien venido a mí, ¿no? Pichón, ya, es imposible y punto, ya se acabó Pero Coquito, le podemos hacer un evento con gente importante local No, 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 Cristina, ¿me entiendes? Ahí está chiflada, se le ha salido el patito, se le ha pelado un cable, ¿me entiendes? El patito se fue de la fila y todo por el embarazo Entonces yo trato de crear un ambiente adecuado para el 20 Y si ella está mal, mi hijo está mal Sí, 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 pero esto hay que resolverlo de alguna manera también Bueno, pero si nos ponemos realistas Lo más cercano a la realeza que hay en este barrio somos Luis Felipe y yo, ¿no? Oiga, aguanta, aguanta ¿Y si alguien de acá se hace pasar por alguien de allá? Esa es una idea loca ¿Tú siempre has tenido porte de reina, Cristina? ¿Esta? ¡Para, para, 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 para! ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Gracias!